El alcalde Miguel Ángel Gallardo y la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, han visitado esta mañana el mercado de abastos para ver la obra de la cubierta, así como conocer los diferentes puestos que componen esta infraestructura. Gallardo explica que el mercado de abastos es una prioridad para el equipo de gobierno que ya ha comenzado a cambiar su infraestructura con la sustitución de la cubierta. En segunda fase los cambios de las cámaras frigoríficas y por último se llevará a cabo un concurso de ideas para la reforma integral de este local. La consejera de Economía e Infraestructuras viene a Villanueva Serena a conocer nuestro mercado de abastos y las obras de infraestructura que hemos realizado a través del decreto de reforma de mercados de abastos. Nosotros tenemos una verdadera prioridad, como saben, con el mercado de abastos. No solamente queremos que este mercado de abastos sea una referencia, sino que queremos transformarlo porque la realidad es que es una asignatura pendiente para este gobierno municipal y en ese sentido apostamos por ese decreto que nos ha permitido cambiar la cubierta del mercado de abastos. En una segunda convocatoria las cámaras y además es un proyecto prioritario dentro de los fondos europeos DUSI donde se va a hacer un concurso de ideas para la reforma integral del mercado de abastos de tal forma que ocupemos la totalidad del espacio. No solamente este espacio de abajo que actualmente se ocupa como mercado sino la posibilidad de que la parte de arriba quede integrada también como espacio comercial. Es un proyecto importante porque el edificio es francamente feo, para que nos vamos a engañar, pero la realidad es que la arquitectura y las ideas al final hacen de edificios feos edificios modernos y vanguardistas y yo estoy convencido que gracias a la aportación de la Junta de Extremadura que nos ha permitido aminorar en una parte ese proyecto integral de futuro y gracias a esos fondos DUSI pues yo estoy convencido que este mercado de abastos se convertirá en un sitio de referencia no solamente para quien quiera comprar en el mercado de abastos sino cualquier otro tipo de género de mercado o de comercio. Por su parte la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, habla de las ventajas de los mercados de abastos como son la cercanía, la alta variedad de productos y la alta calidad de los mismos. Aunque por otro lado ha sido un sector que ha tenido que adaptarse a los nuevos cambios de consumo, a las políticas de distribución y a la implantación de las grandes superficies. Cuentan con ciertas ventajas frente a otros formatos comerciales como es la proximidad, la atención personalizada, la calidad y la variedad de los productos. Pero claro, juegan en su contra determinados factores como son los cambios de patrones de consumo, también juegan en su contra los cambios en las políticas de distribución y el crecimiento también de las periferias de las ciudades y de las poblaciones. Entonces claro, ¿qué tienen que hacer los mercados de abastos? ¿Qué deberían hacer en nuestra opinión? Desde luego deben ser más eficientes y deben ser más competitivos. Y en este sentido está claro que deben encarar la modernización de los mismos. ¿Qué implica la modernización de los mercados de abastos? Desde luego implica inversión, implica innovación, implica colaboración entre los comerciantes y también con los ayuntamientos. Nosotros desde la Junta de Extremadura venimos practicando una política muy activa en este sentido. Para nosotros el comercio minorista es un puntal dentro de nuestra economía y por tanto está presente y es protagonista de nuestras políticas de dinamización económica. Pongo varios ejemplos de las actuaciones que estamos llevando a cabo. Algunas de ellas, pues este propio mercado en el que hoy nos encontramos ha sido beneficiaria de estas actuaciones que estamos llevando a cabo. Por un lado apostamos, desde 2016 hemos abierto una línea de ayudas para la modernización, para la mejora y para la rehabilitación de los mercados de abastos. De esta línea de ayudas, como digo, este mercado es uno de los beneficiarios. Se han beneficiado en un conjunto de 50 mercados de abastos, con una cuantía, un montante de las ayudas de 2 millones de euros, que han supuesto 2 millones y medio de euros de inversión. Otra línea de actuación que estamos llevando desde el año 2016, pues es una línea de ayudas para la formación en la gestión conjunta de los mercados de abastos. En este sentido, 72 representantes de mercados de abastos han participado en 40 acciones formativas conjuntas. Y bueno, y luego estamos trabajando, también hemos aprobado recientemente una línea de ayudas para la contratación de gerentes dinamizadores que deben dedicarse exclusivamente a la promoción y a la dinamización del comercio minorista y, entre otros, por supuesto, el mercado de abastos. Para nosotros, para la Junta de Extremadura, nosotros apostamos por la modernización y la rehabilitación de los mercados de abastos. Por ello, apostamos por estas líneas de ayudas que he comentado, porque entendemos que esas actuaciones, sin minorar la calidad y la atención personalizada a los clientes, deben reavivar y reanimar la actividad comercial en el centro de las poblaciones. Por ello, desde la Junta de Extremadura se están llevando a cabo diferentes actuaciones desde el 2016 para que los mercados de abastos sean cada vez más competitivos.